En el vídeo de hoy voy a probar esta prebase hidratante de Essence, dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a probar una prebase de maquillaje que me ha parecido un poquito interesante. Es una de mis marcas favoritas que es la de Essence, ya sabéis que adoro estos productos por su alta calidad-precio. Esta es una prebase hidratante, esta es la Hydro Hero Primer, ¿vale? La función, como cualquier primer, preparar la piel para el maquillaje, pero además esta pone que hidrata 48 horas y nutre la piel. He dicho, ¡guau! Increíble para piel madura. Digo, esto hay que probarlo. Ingredientes, ácido y alurónico, que lo pone por ahí, ¿vale? Y extracto de pepino. Una cosa que me ha parecido muy, 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 muy interesante a resaltar es que la marca dice que el resultado de utilizar este primer, es que lo tengo que contar así porque, madre mía, es que deja una sensación de rejuvenecimiento en la piel. Así me he quedado. Yo tanto no le voy a pedir a un primer, evidentemente, que me prepara la piel para el maquillaje, lo normal, pero que además me hidrate, como pone esta, fantástico. Pero que además me digan que me va a dejar una sensación de rejuvenecimiento en la piel, vamos, me parece un poquito exagerado. Pero yo lo voy a probar y como en todos mis comentarios, os voy a dar mis impresiones sinceras de lo que a mí me ha parecido y como a mí me ha funcionado, ¿vale? Si me ha gustado o no me ha gustado. Ya sabéis que cada persona tenemos una piel diferente y puede que otros lo utilicéis y os vaya mejor o peor, no lo sé. Yo os doy mis opiniones sinceras y ahí lo dejo. Os invito también, invito a que miréis en mi cuenta de TikTok, que suelo probar y testar muchos productos porque hago vídeos como muy rápidos, ¿vale? Porque es muy diferente la edición en TikTok que en YouTube, ¿vale? En YouTube es un poquito más laboriosa. Bueno, dicho todo esto y presentación de este producto, el precio ronda de 3 a 5 euros aproximadamente. En función de dónde lo compréis, ¿vale? Yo lo voy a probar y luego os voy comentando mis impresiones. Me lo aplico y después me voy a aplicar también una base de maquillaje para ver el resultado. Me pongo con ello. Manos a la obra. Lo que voy a hacer ahora es testar un poquitín el producto. Me aplico aquí en la mano porque ya sabéis que es la piel más similar al rostro en cuanto a términos de textura y sensibilidad. Veo que es súper hidratante, muy luminosa y además muy suavecita y fácil de mover. Ahora lo que voy a hacer es ir aplicándome en diferentes zonas de la cara, en la frente, aplico una pequeña cantidad para minimizar la apariencia de los poros y las líneas finas, en la nariz, en la zona de los poros dilatados, ayuda también a suavizar la textura, en la barbilla, al igual que la frente y las mejillas. Puede ayudar a crear una base suave y uniforme y también un poquitín en la punta de la nariz, repaso un poquitín más por arriba porque veo que me está difuminando un poquitín las líneas de expresión y la verdad es que la textura es súper rica. Y también voy a aprovechar para aplicarme un poquitín alrededor de los ojos, ¿vale? Para que el corrector también que me voy a aplicar después lo pueda trabajar mucho mejor. Mis primeras impresiones después de haber probado este primer. Veo que su textura es muy ligera y sí que hidrata, no está nada mal. Aporta la piel también, he notado bastante frescura, luminosidad como veis, esta zona por aquí, todo lo estoy viendo yo en el espejo, está bastante iluminada. Y por último veo que es apta para todo tipo de pieles, cosa que me parece fantástica. Voy a darme una base de maquillaje para ver el resultado final. Me voy a aplicar esta de Kine & Free de Rimmel London que es súper ligerita. Y como veis este es el resultado después de haber utilizado este primer. La verdad es que me ha gustado bastante, no está nada mal para yo no ser un amante de los primers. Este sí que lo voy a utilizar y se queda en mi kit de maquillaje, ¿vale? Me ha gustado bastante, me nota la piel súper fresca, súper hidratada, lo estoy viendo en el espejo, súper luminosa, ¿vale? O sea, me encanta el acabado que deja. No la siento nada pesada, que eso para mí es muy importante, notar que los productos no son pesados en la piel, especialmente en pieles maduras como es mi caso. Entonces, me ha encantado, ¿vale? Pero sí que lo que promete la marca o lo que dice que cumple de esa sensación que vamos a notar de rejuvenecimiento facial, pues yo no lo veo, ¿eh? Por ningún lado. No obstante, os hago un zoom, me acerco, lo valoráis vosotros mismos, y me dejáis vuestras impresiones en la cajita de abajo. Y nada, hemos llegado al final del vídeo. Espero que esta pequeña reseña sobre este producto os haya resultado de utilidad. Si tenéis cualquier otro comentario, como siempre os digo también, me lo podéis dejar en la cajita de abajo. Recordad suscribiros a mi canal y regalarme una manita arriba. Ya sabéis que con eso me ayudáis mucho, mucho, muchísimo a seguir haciendo este tipo de vídeos, que me quedo sin aire, y aprendiendo con todos vosotros, que me encanta un montón. También, como siempre digo, al final de todos mis vídeos, apostar, por favor, por una belleza mucho más natural, siendo siempre vosotras mismas. Un besito muy gordo, cuidaros mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!